Hola, aquí una caminante enamorada del camino. Yo he hecho ya el camino de Santiago tres veces y espero que sean las mínimas porque pretendo hacerla muchísimas veces más. La primera vez que lo hice fue en 2012 con una muy buena amiga e hicimos el camino del norte. La segunda vez fue con tres amigos y una amiga e hicimos el camino inglés y fue en 2014 y la tercera vez que fue en 2017 hicimos otra vez el camino del norte pero un tramo diferente y fui con mi pareja. Las tres experiencias han sido muy diferentes pero todas muy satisfactorias. Es que me conecta con la vida, con la naturaleza, con los animales, con las montañas, las playas, los ríos, con las personas, con sus experiencias vitales, conmigo misma, con mi cuerpo, con mi mente. Y me desconecta de las cosas más superfluas que hago en mi día a día y que no tienen ningún sentido pero que forman parte de mi rutina y bueno pues las tengo que hacer. Eso es sin duda lo que más echo de menos del camino y por lo que más me encanta repetir. Así que animo a todo el mundo a hacerlo o al menos probarlo porque desde luego es una experiencia obligatoria. Obligatoria.